Oye estoy bien el clásico men Y vamos a volver a ganar Nunca te estás loco como Ok, te lo dejo así clarito Mira, para empezar el volcán pesa Y cada rival que viene se convierte en presa Así que reza, que no le pese a tu defensa Esta afición que presiona al intenso Mira, presiona el men, no me impresiona Acá también está cubierta cada zona Además verás el toque, pum, pas De la banda y pa'l centro, remate uno más Jamás, ahí vas a inventar Como aquel campeonato que te fuiste a colgar Fue en el año 86 un torneo a la mitad Cantarlo con orgullo, esto es mediocridad A lo mejor nos recuerdas las 12.000 finales Donde fuimos rivales, te digo cuáles Fue en tiempos de Guille, donde yo te humillé 4.000 casas, el torneo te gané Toma, no te conviene hablar de las goleadas Y si nos vamos a esas yo te he dado hasta 6 bofetadas No sé si lo recuerdas el 6-2 en el volcán 1 de Irene o 2 de Kuki y 3 de Gaitán Espera, ahora que lo pienso Para empezar no conozco el descenso Y en Liguillas lo siento, nunca me has ganado No podrás jamás contarlo rayado Así se vive el clásico en esta ciudad En el país no existe más rivalidad Aquí, o eres tigre o eres rayado En Monterrey ya nacemos aficionados Aquí los dos estadios los llenamos Donde sea que esté el equipo ahí estamos Repito, o eres tigre o eres rayado Esto es el clásico Regio Montado